¿Qué pasa si está corriendo un grave riesgo este movimiento de terminar siendo infiltrado? Ya lo está haciendo. Ya lo está haciendo, ya hay muestras claras. Bueno, de todos, pero Morena metió ahí regidoras, funcionarias públicas, mujeres, le entraron ahí, que a lo mejor si son universitarios lo fueron, pero no tenían que hacer. Nada. Nada que hacer y entonces eso pues si trastoca lo auténtico del movimiento y puede tratar de llevarlo a otro lado donde no se quiere. Y te voy a decir una cosa, es un movimiento que nace originalmente, como lo hemos citado, en las áreas de la salud porque los jóvenes muertos provienen de, en el caso de UPAEP, médicos, en el caso de UPAEP también un médico, en fin, pero quienes de repente empezaron a tomar una postura muy activa es de una de las facultades más grillas y con historiales porriles más fuertes que tienen, que es derecho, ¿no? Sí, sí. Entonces, de repente, cuando los líderes naturales del movimiento provenían de las facultades del sector salud, de repente, pues empezaron a aparecer liderazgos, ¿de dónde? De derecho, ¿sí? Y que son, de verdad, o sea, recordarás, desde los tiempos de Henares, de los tiempos, bueno, tantas historias de la UPAEP que no sabemos, que son las épocas de cuando yo entré a la universidad, ya eran los líderes del movimiento, y siguen ahí esos grupos.